Estamos haciendo una rutita hasta Bolonia, pero es que es impresionante la playa que hay aquí. Preciosa, fijaos que color, ahí hay un bunker, no sabes cuándo, y una calita por allá detrás, brutal. Ahora vamos a subir por una escalera que tengo aquí a la derecha, no sé dónde está mi acompañante, pero fijaros qué playa, nunca había estado aquí, había estado en muchos sitios de Cádiz, pero nunca había estado por aquí por Zahara, he estado en Los Caños, Chiclana, Chipiona, toda la parte del centro ya lo sabéis, habéis visto el vídeo y si no os lo recomiendo de los puertos de los pueblos blancos. Pero esto es que es muy, muy, muy bonito, o sea, fijaros, ahora haré una panorámica arriba con el objetivo nuevo, porque vamos a subir por aquí, por esta escalera, vaya está el GR, y bueno, vamos a subir al Monasterio Budista este, que no es Monasterio Budista, pero las escaleras lo parecen, y vamos para arriba, que nos queda un ratito. Bueno, pues hemos llegado al Faro, el primer hit que íbamos a hacer hoy, que es impresionante las vistas que hay, fijaros, porque después haré una foto, ahí hay unos tipos que llevan 7 horas para hacerse una foto, pero bueno, es igual, joder, dejaros por ahí, ahora nosotros venimos a ver por ahí arriba, aquello de allí es el búnker, que hemos visto antes, y fijaros la playa, así que estoy en mi ciencia, en serio, y eso yo voy a fuego la idea, aunque también tengo que kotorándolo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.